¿Qué es la vacunación? Y tenemos planificado continuar hasta las 16 horas. A todos se les ha mandado un mensaje en el horario que les tocaba la vacunación y con un certificado que tienen que presentar acá cuando llegan de que ellos están inscriptos y han sido citados para la página. Igual nosotros tenemos una base de datos de quiénes son los abuelos que se van a presentar y en base a esa base de datos ya sabíamos nosotros la cantidad de cuántos abuelos iban a ingresar en el día de hoy y en el día lunes, que bueno, hoy son 485, que son 60 cada una hora y hasta ahora vienen cumpliendo todos, respetando sus horarios y la verdad que ha sido bastante práctico y fácil para nosotros poder realizar la vacunación en el día de hoy con esta modalidad. Hoy tenemos 485, mañana tenemos aproximadamente también un número similar y a medida que nos vayan pasando las listas vamos haciendo la vacunación de las personas. Esto se va trabajando permanentemente porque vamos trabajando en base a las vacunas o cantidad de dosis que van llegando y en base a eso vamos viendo cuántos se van destinando a lo que es el adulto mayor, viendo hacia dónde podemos ampliar la población general de que puedan poder recibir las vacunas, porque también estamos pensando en lo que es el no adulto mayor, pero aquella persona que tiene comorbilidades como la obesidad mórbida u otro tipo de patologías que son las que vienen dando como antecedentes personales dentro de lo que es la alta mortalidad que puede llegar a producir el COVID en los pacientes. Hoy estamos aplicando solamente primera dosis del adulto mayor, el día lunes también vamos a aplicar primera dosis del adulto mayor y ya con los adultos mayores cuando comencemos a cumplir los 21 días comenzamos a planificar la vacuna de la segunda dosis de ellos. Nosotros lo que es personal sanitario ya tenemos el personal sanitario en un muy buen gran número vacunado ya con primera y segunda dosis.